¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakralay, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de G-Tricks, chicos. Estábamos aquí construyendo una posible extensión de nuestra granja. Así que nada, vamos a continuar en eso. Esto la verdad que no digamos que haya dado mucho fruto, la verdad. A mi parecer... Bueno, tenemos más papas, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos haya ido mejor, la verdad. Porque no creo que nos haya ido muy bien con el tema. Pero bueno, hay que ir a buscar lo que yo dije que creo que está. Creo, no estoy seguro, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a chequear las semillas que creo que vi, o las plantaciones. No sé, algo fue algo, algo, con respecto a comida. Y creo que no es tan lejos de acá. De hecho, ni siquiera he ido porque lo quiero ver con ustedes, o sea... No... Quiero ir de día, no voy a ir de noche, o sea... Fíjense cómo estoy. Estoy que me muero. Tengo comida... Tengo dos papas rastizadas creo. Ok, y tengo carne de esta. ¿Pues vamos a ver cuánto me da cada una de estas? Tres. Ya. No, no está tan mal. No quiero que explote, porque... Ok, explotó, no tocó nada. Eso es lo bueno. Explotó, pero no tocó nada. Ese es un punto positivo. Pero si se dan cuenta, igual... Creo que lo vi por acá. Si se dan cuenta, igual creo que no... No... Miren, acá hay una caja, una... Una... ¿Cómo se llama? Una mesa de crasteo, qué raro. Tengo medio corazón, o sea, podría morir inmediatamente. Fíjense... Allá veo como que algo... Y aquí veo dragón. Entonces acá veo zanahorias, si no me equivoco... Si no me equivoco, si no me equivoco... Si, son zanahorias. Entonces voy a sacar todo esto, porque me lo voy a llevar para adentro. Wow, genial. Ya con esto tendríamos el futuro, por lo menos, o sea... Si es que crecerá bien, no sé si va a crecer bien, la verdad, no... Lo va a sacar absolutamente todo. ¿Cuántas son? 38. Son muchísimas zanahorias. Entonces con eso... Ya... Estaríamos asegurándonos, la verdad. Y algo más vi por allá, así que voy a ver qué es lo que hay. No me voy a comer, la voy a plantar. Y esto creo que es sandía, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que es sandía. Pues voy a... Voy a cultivarla. No sé si es sandía, la verdad. Pero la sandía siempre crece... A... Hacia los lados, o sea, hacia allá. Ahora sí. Aquí. O sea, crece... Hacia un lado, o sea... Hacia acá. Va a crecer, o sea, crecería hacia allá. Lo malo de esto es que no lo puedo sacar. Entonces, voy a dejarlo ahí. Y siento que está muy pegado. Pero no sé, voy a dejarlo ahí, tengo que esperar unos días y venir. Ojalá crezca, porque no sé si va a crecer. Eso es raro. La sandía creo que es la mejor de todas. Que crezca una sandía, con una sandía que nos dé un fruto, es suficiente como para... Como para poder multiplicarla. Ya tenemos zanahoria, así que la zanahoria nos va a ayudar igual bastante. Un segundo. Oiga, cago. Mmm. Estoy comiendo un chocolate. Qué rico. Entonces, bueno, vamos a llegar. Me parece que la muralla... Puede romperse, o sea, no es que... No es que no se pueda romper. ¡Concha tu madre! ¿Cómo mierda llegó eso ahí? ¿Vieron eso? No lo puedo creer, güey. ¿Cómo llegó un creeper ahí adentro? Voló al techo, voló todo. Mmm. Miren, espero no haber perdido la comida. Es lo único que pido. Pero me da un poco lata de que haya entrado. No sé cómo habrá entrado, la verdad. Es muy raro que haya entrado. Este es el portal. Voló toda mi casa. Absolutamente todo. O sea... Creo que no por dentro. Fíjense que hay understone. O algo por el estilo. O algo por el estilo. Entonces, no sé. No sé cómo entró. No sé cómo entró, la verdad. Es raro. ¿Cómo apareció ese creep ahí? No lo sé. Pero ya es malo. O sea... Entramos. Y cagó todo. Ya, bueno. Tengo la comida y tengo todo. Yo no sé qué hay abajo porque... No, no hay nada. Y... Wow. Voló todo el techo. Vamos a... A ponerlo o no. Veamos. Este sí es un techo bajo, pero no importa. Lo que quiero es cerrar, simplemente. No quiero... Pensé que ahí estaba... Ibi abajo mío. Ibi es mi brona. Y Zen es el otro. El macho. Vamos a ver. Supuestamente está todo cerrado. O sea, ¿no? No sé por qué. O cómo entró, la verdad. Voy a poner... Voy a poner luz. Voy a cerrar acá también. Porque aquí quedó abierto. Hay luz en todos lados. Hay luz en todos lados. No sé qué mierda habrá pasado, la verdad. En serio. No sé si quiero guardar esto acá. No. Ok, voy a... Entonces voy a hacer lo que tengo que hacer, que es... Ponerme ya a armar un poco... La huerta huerta. Ya. Tengo un casco. Ya. Perfecto. Entonces... Sería eso. Y... Voy a necesitar más tierra. Yo creo. Y agua. Pero... Lo que... Que se... Veamos. Voy a llegar unos cuantos de estos. Y más... Más tierra yo creo. Entonces voy a abrir esto antes... ... que oscurezca, obviamente, porque... ... ... pues ya no hay forma así que bueno voy a aprovechar de sacar agua del océano ya bueno tengo todo lleno de cubitos vamos a ver y cat me light entonces voy a hacer esto un poco más amplio no hay nada vamos a ver vamos a ver yo creo que por lo menos aquí podríamos ya empezar a hacer algo no puede ser tan no puede ser tan pegado la verdad o a lo mejor o es que tendría que ser así o sea si o si para que lo rodee el agua o sea tendría que ser hacia allá y esto no es sandía esto es zanahoria así que voy a hacer esto de esta forma supongo que es la mejor forma ahora van a ver lo que se me ocurre la verdad no tengo este pensamiento pero lo estoy recién haciendo posible por eso les decía yo que había encontrado había encontrado había encontrado o había visto semillas me parecieron las semillas y no estaba equivocado pero allí hay otras semillas que me parecieron que son sandillas no estoy seguro que hay que ocuparlas también y la verdad que ojalá broten no porque brotan de un estilo diferente a al otro tipo de al otro tipo de al otro tipo vamos a poner esto o sea ahí veamos yo creo que por lo menos para comenzar eso está bien no creo que para comenzar está bien sinceramente así que voy a rellenar esto para que quede todo bien o sea en una posición supongo que con lo con el agua que traje me va a alcanzar no estoy tan seguro pero creo que sí e estos cubos son muy muy buena onda la verdad ayuda muchísimo me parece que el agua ya está está bien así que voy a dejarlo ahí y voy a utilizar obviamente quiero plantar así que vamos a cortar todo esto me parece que tampoco digamos que es un lugar muy grande pero porque porque vieron lo que pasa o sea la coloco en un sitio y si salen no me pregunten por qué debería crecer no pero hay tres sitios que no hay tres sitios que se salven no sé por qué fíjense la mente ahí no se puede plantar por qué motivo no lo sé pero bueno algo pasa algo algo pasa algo pasa así que nada chicos eso va a ser por el día y espero que les haya gustado ya saben suscríbanse jenme like comenten en los próximos videos y a los ver en un próximo episodio de hetrix chicos ya saben que si les gusta el canal compartanlo chicos con gente que tenga su misma opinión y gusto obviamente y más que todo eso chicos gracias por verme y ya saben por favor suscríbanse comenten déjenme like y compartan el canal si es que lo aman tanto como yo o lo disfrutan tanto como yo así que nada los veo pronto en un próximo episodio cuídense